Una y ocho minutos con esta música tan especial, vamos a intentar introducirnos en otro tiempo, en otra época, en busca de una reliquia. Bueno, digo yo reliquia, la reliquia, con mayúsculas. Hablamos del Grial, ¿qué cantidad de libros han salido últimamente sobre esta reliquia para algunos, para otros idea diferente de estirpe sagrada? Pero hay un par de Griales interesantes en nuestro país, o un par de leyendas que hablan de ellos, y que parece que se aproximan mucho a la verdad. ¿Pudo ser el Cali de la Última Cena el que se custodió aquí? El mismo que los cátaros en Montsegur salvaron en el último momento, cuando estaban viéndose apresados por las hordas de Inocencio III. Dicen que hubo cuatro cátaros en esos castillos inmensos de Montsegur, que los salvaron. Que repentinamente incluso otros hicieron señales de fuego para decir, la reliquia está a salvo. Esa reliquia se ha seguido con mucho interés en todas las épocas, desde hace sobre todo ocho siglos. Ha motivado estudios, ha motivado todo tipo de interpretaciones. Carmen, si te parece, abrimos líneas, porque vamos a marcharnos a un sitio. Bueno, hay dos lugares con leyenda, ¿no? Valencia y San Juan de la Peña, como sitios donde hubo, digamos, huellas de ese Grial, de ese Cali de la discordia. Efectivamente, Iker, hay dos sitios que uno de nuestros reporteros se ha recorrido en estos últimos días en busca de ese Grial, de ese Copón que Jesús, al parecer, tuvo en la última cena. Y lo ha tenido hasta en sus manos, Iker, qué envidia el tener. Lo ha tenido en sus manos. Lo ha tenido en sus manos, tú fíjate. Madre mía, ¿abrimos líneas? Oye, Alberto, ¿qué datos concretos hay sobre estos Griales españoles que pueden interesarnos, al menos a nivel de titulares, para que la gente se ponga, digamos, en la órbita de qué es esta reliquia, por qué hay pistas de ella en España? Pues fíjate, yo he estado siguiendo la historia del Cali de Valencia, y nos podemos remontar al año 258 o al 261, según algunos autores. Tendríamos que hablar de un personaje, el diácono Lorenzo, y de un pequeño pueblo de Huesca, Loret. Hasta aquí cuentan que llegó el famoso Cali junto a algunas reliquias, alhajas y dinero que entregó antes de morir el Papa Sisto II a su diácono Lorenzo tras ser perseguido por el emperador Valeriano. San Indalecio fue el encargado de trasladarlo de Loret a Huesca. En Huesca permaneció la copa hasta la invasión musulmana, momento en que el obispo de la ciudad, Audeberto, huyó con el Cali refugiándose en la cueva del Monte Pano, donde vivía el ermitaño Juan de Atarés. En este mismo lugar, tiempo después, se desarrolló el monasterio de San Juan de la Peña, del que cuenta la leyenda que surgieron un grupo de hombres esforzados que comenzaron la reconquista contra los maometanos. Esta batalla fue la inspiración de muchos relatos épicos y poemas célebres, como los de Cristian de Troyes o Wolfman de Esman, con su héroe Parzival, que es posteriormente el Parzival de la ópera de Wagner. Que el Cali estuvo en San Juan de la Peña no existe ninguna duda, porque así lo avala un documento del 14 de diciembre de 1134. ¿1134? En 1399, el Santo Cali fue trasladado hasta el Palacio de la Alfajería, en Zaragoza, a petición del rey de Aragón, don Martín el Humano. Desde el 18 de marzo de 1437, el Cali se conserva en la Catedral de Valencia, trasladado por don Alfonso el Magnánimo. Alberto nos ha puesto varios apuntes sobre la mesa, hablamos de la última cena, y hablamos de Jesús diciendo, esta es mi sangre, en ese recipiente. Dices, Carmen, que Francisco Contreras ha tenido en las manos el que posiblemente sea el objeto más preciado de la cristiandad, junto con la Sábana Santa. Efectivamente, Iker, junto con la Sábana Santa y el santo sudario que tenemos también en nuestro país, que tenemos en Oviedo, ese Cali, el Cali más buscado por todos los grandes grupos que no tenían... No tenían posibilidades de encontrar otro tipo de, vamos a decirlo así, soluciones, ¿no? Vamos a ver, querían el Cali a toda costa. Perdón, me está ahogando. No, no, me doy un poquito de agua. Querían el Cali a toda costa, incluso varias, vamos a llamarlo así, inserciones o escuadrones de diferentes culturas, intentaron batallar contra los que custodiaban esta reliquia. Pero algunos piensan, dicen, que era incluso de, dicen otros, de oro macizo o con incrustaciones de oro y también aseguraban que, hombre, en tiempo de Cristo, siendo un carpintero, en aquel ambiente, pues, hombre, pensar en oro era como una joya un poco desproporcionada. Por lo tanto, las fotos que vemos de los griales suelen ser muy lujosos y da la sensación de que el original tendría que ser mucho más vasto, ¿no?, mucho más sencillo. ¿Cómo será el Grial que se guarda en España? ¿Cómo será exactamente el que ha tenido Francisco en las manos? Francisco Contreras, buenas madrugadas. Felicidades por esos resultados del EGM. Hombre, tú eres parte importante de esa consecución, no lo dudes, compañero. Nos somos todos. Buenas madrugadas, Iker, buenas madrugadas, Carmen. Perdonar si la conexión resulta un tanto difícil. Estoy caminando nuevamente, como hace unos meses, por una vía sagrada. Una vía recorrida desde hace siglos por cientos de peregrinos. Y pasaban todos ellos por aquí para venerar un extraño vaso de color marrón, concretamente una piedra llamada ágata, que se encontraba en un monasterio de color ocre, un rojizo, que está incrustado en el barranco de la Codosera. Se llama Peñas de San Juan. Lo tengo justo a mi espalda. Estoy viendo esa figura sombreada, sombría, de los riscos que parece que se vienen encima de nosotros. Con un cielo estrellado, con dos grados bajo cero. Iba a preguntarte eso, ¿la temperatura o lo mismo hay en San Juan de la Peña? Con dos grados bajo cero. La verdad es que la búsqueda de santo general es toda una lucha física y mental. Te decía que recorrían, porque aquí adoraban, o han adorado durante mucho tiempo, todos los peregrinos. Toda esa corriente de seguidores del cristianismo que desde el siglo XI entraba desde Europa venial. Aquí, al monasterio de San Juan de la Peña, un pequeño ermitorio construido en la piedra, porque se guardaba la reliquia más preciada del cristianismo, el Cali de la Última Cena. Oye, lo has tenido en tus manos. Desvélanos esa especie de sorpresa, porque lo decía Carmen, que ha estado más en contacto contigo la toda esta tarde. ¿Cómo es? ¿Qué se siente? ¿Qué dimensiones tiene? Ese privilegio lo han tenido pocos ahí, ¿qué? Muy pocos, hombre. Lo primero que hay que agradecer es, sobre todo, a las autoridades de la Catedral de Valencia, el día que pasamos ayer. Empezamos a trabajar a las 10 de la mañana y nos fuimos de Valencia a las 10 de la noche, grabando entrevistas, grabando en Santo Grial, recopilando información. Uno que siente. La verdad es que se sobrecoge. Y se sobrecoge no por tener la fiesta más buscada y añorada por muchos hombres a lo largo de la historia entre las manos, por lo menos supuestamente, sino por la cantidad de información que hemos albergado en nuestras falticredas de cavilantes. Hay un detalle que me ha sobrecogido sobremanera. Hay un escritor alemán, se llama Michael Hesman, que tras arduos estudios ha logrado localizar el punto exacto donde se situaba en esa literatura probadora, el Percival, el Santo Grial. Ese punto no es otro que el que tengo justo a mi espalda. San Juan de la Peña. Esta música épica que nos pone Noel Calero yo creo que es ideal para intentar hablar de unas reliquias. Yo me estaba acordando, ese otro alemán que tú comentabas fue el mismo que hizo estudios interesantes sobre el titulum crucis, o figura que se guarda en Roma, que supuestamente encabezada el Inri, lo que todos conocemos como Inri, pero realmente escrito en las tres lenguas y diciendo Jesús de Nazaret, rex judaiorum, rey de los judíos. Supone que es el verdadero, no se sabe tampoco, hay diversos estudios, pero sobre el Grial da la sensación de que no le damos la importancia que tiene, Francisco, a lo que hay ahí. Porque estamos hablando de una pieza con el mismo poder, la misma persecución, las mismas venganzas, ha corrido sangre en torno a ella, y no solo la de Jesús de Nazaret, que es el verdadero, sino sangre de muchos seres humanos, y bueno, no es muy conocido, ¿no? San Juan de la Peña, Catedral de Valencia. ¿Por qué este desconocimiento, Francisco? Bueno, yo creo que, indirectamente por la poca difusión, ¿no? La poca difusión sobre los trabajos que hay sobre el Santo Grial, o el Santo Cáliz, vamos a decirlo así, de Valencia. Curiosamente, curiosamente, Grial es un vocablo del castellano. Es decir, todos los que llamaban Grial localizaban un vaso que estaba en España. Eso es un detalle histórico muy interesante. Pero, a la pregunta que hacías, yo creo que desinformación. Seguramente, muy poca gente sabrá que hay tres reliquias estudiadas científicamente. Una es la Sábana Salenta de Turín, conocida por todos. Otra es el Sudario, el Pañalón de Oviedo, conocida por muchos. Y otra es el Santo Grial de Valencia. Conocida por muy pocos. Por casi nadie. En los años 50, concretamente en 1959, el alzobispo de Valencia, Marcelino Olaechea, encarga un estudio al Catedrático de Historia de la Universidad de Zaragoza, Antonio Beltrán, sobre la reliquia. Antonio Beltrán acepta. Acepta ese estudio para datar arqueológicamente la reliquia. Y, ojo, no confundamos. La reliquia, que no el relicario. Si los oyentes pueden ubicar lo que es el reliquio, el Santo Calizca en Valencia está conformado por tres partes. Una copa de color marrón, que es de una piedra agata, con una serie de vetas transparentes. Que sería el núcleo, el origen, el auténtico Caliz, ¿no? Ese sería el Caliz. Dos asas, que fueron incrustadas por la comunidad colonialistiense, seguramente aquí en San Juan de la Peña. Y una panea, la base, que seguramente es de estilo árabe, de un taller ubicado en Medina Azahara, aquí también en España. Bueno, pues, Antonio Beltrán desmonta pieza a pieza esta reliquia. Viaja a Italia, viaja a Londres, consulta con los mejores expertos en vasos morrinos, habla con joyeros, analiza pieza a pieza todos los detalles, incluso las joyas, las esmeraldas, y los pequeños brillantes que hay en esa panea. Y su conclusión no es otra, que arqueológicamente no hay nada que impida que ese Caliz estuviera en la última cena. Ahora está muy de moda, gracias a libros como el de nuestro querido amigo Javier Sierra, el asunto de la última cena, y nos imaginamos tú, te veo casi viajando con la mente, Alberto, la escena esa de la última cena, y esa copa, que por cierto Da Vinci no dibujó, dicen algunos que fue una herejía, puede estar en España, es fascinante. Sí, además parece ser que fue labrada en un taller de Egipto, de Palestina, y como decía nuestro compañero, entre el siglo IV a.C. y el siglo I de nuestra era. O sea, coincide en esa franja, ¿no? Concretamente, si queréis el detalle técnico que lo tengo aquí apuntado en el informe de Antonio Beltrán, es copa superior procedente de un taller oriental, helenístico, romano, fechable entre los siglos IV a.C. y I d.C. O sea, Francisco, perdona, que podía ser una reliquia, si la tuvo Jesús en sus manos, pero que tenía tres siglos de antigüedad, ¿no? Desde luego es una pieza histórica con un valor incalculable, porque cada piedra de ágata es única. Todas las vetas son diferentes. Pero continúo. La naveta del pie, con el reborde de oro originario de un taller cordobés, o tal vez fatimita y fechable entre los siglos X y XII, un añadido. La tercera parte de las asas, el nudo y la osfebrería, obra singular de un osfebre gótico de finales del siglo XIII o primera mitad del siglo XIV. O sea, nos damos cuenta, Francisco, de que hay una serie de ornamentos posteriores por la importancia que la Iglesia da a esa copa primigenia y que la va adornando. Pero claro, Jesús no pasó el cáliz con todo ese tipo de acoples, dorados, de joyas, que son eran muy bonitos, pero no son la auténtica magia. Y me han querido responder, yo no sé por qué, hay un montón de preguntas a los oyentes en el 7640. Estamos en un momento idónea para tocar este tema, en un momento donde la sensibilidad está a flor de piel, donde todos, prescindiendo de la creencia que cada uno tenga, se acuerden de ese personaje, en mi opinión, esto lo digo yo a nivel personal, absolutamente excepcional como era Jesús de Nazaret. Y claro, queremos saber cosas. Y cosas físicas se quedaron de él. La sábana santa, que sigue siendo polémica, y el santo grial, pues, muy dudoso en el sentido de que casi nadie lo conoce. Francisco, como reportero, cuando te lo han puesto en las manos, ¿cómo ha sido ese momento? ¿Tú qué has sentido? Fascinación, alegría, un huracán de emociones, ¿no? Saber que, ya no solamente por lo religioso, ¿no? Sino porque es una pieza que ha recorrido medio mundo. Hablaba Alberto de que la tradición, dice que es San Lorenzo quien lo trae a España. Pero hay un detalle histórico por tradición oral fascinante. Muchos oyentes se preguntarán, bien, tenemos parte de la historia datada. El primer documento que certifica que es tegría y que se guarda ahora en Valencia estaba en San Juan de la Peña, es del siglo XI. Pero, ¿y antes? Bueno, hay una curiosa tradición judía que es la Copa de la Bendición. Muchos de los oyentes que pertenezcan al judaísmo sabrán lo que es esa Copa de la Bendición y es una copa que se guarda de familia en familia por el paso del tiempo con el que se celebra el tercer brindis o el tercer levantamiento de copa durante las fiestas judías, durante la Pascua. Esa copa siempre tiene un valor fuera de lo normal. es decir, que oralmente, de una forma histórica oral, podría coincidir. ¿Qué siente uno? Mucho respeto. En el lugar del misterio, nuestro querido compañero Francisco Contreras con el santo gran en las manos, ni más ni menos. Pregunta 7640. Ahora no. Ahora no. Sería un peligro porque con el frío, las manos congeladas, pues dejarlo en tus manos ahora. No os podéis imaginar el frío que hace. No os podéis imaginar. Vamos con las preguntas que nos hacen llegar nuestros oyentes al 7640. Ya sabéis, palabra clave milenio. Es fácil, como siempre, lo que queráis. Nos dicen, con la multiplicación de reliquias en el medievo, ¿no puede ser que simplemente desapareció? ¿El Grial no será como la búsqueda alquímica interior? Hay muchas teorías de ese tipo, ¿no? Bueno, hablando con Jorge Manuel Rodríguez, profesor de Derecho en la Universidad de Valencia y director del Centro Español de Sintenología, así como con Jaime Sancho, celador de la Capilla, vamos a llamarlo así, caballero custodio de Santo Grial en la Catedral de Valencia. Efectivamente, en el mundo de las reliquias hay mucha farsa y hay mucho fraude. Pero de lo que se trata es de descubrir cuáles son fraudulentas que ellos lo hacen personalmente y cuáles no. El problema está en cuando una pieza como el Pañuelo de Oviedo, como la Sábana Santa de Turín o como el Santo Grial de Valencia empieza a encajar en un puzzle y cada pieza coincide históricamente, documentalmente, hasta el punto que te llega un callejón sin salida. Es decir, es un acto de fe, es puramente diálico esto, el hecho de que creas que estuvo en la última cena o no. Porque históricamente y arqueológicamente está avalada. Lo interesante es que para los oyentes que ahora están escribiendo además en Tropena en 7640, porque estos temas se interesan en este momento histórico concretamente, pues podría haber cuatro reliquias muy interesantes, claro, y 20.000 muy extrañas. Y hablamos y recordamos lo de San Huesa, ¿no, Carmen? Plumas, plumas de los arcángeles. Leche incluso de la Virgen María, hay todo tipo de reliquias. Si queréis, una que he visto en la Catedral de Valencia. ¿Cuál? El cuerpo incorrupto de uno de los santos inocentes, un feto modificado. Sí, pero eso no son reliquias, esos son cuerpos incorruptos que la Iglesia tiene custodiados, tiene guardados. Lo que son reliquias que la Iglesia además no quiere que se le llame reliquias porque en Turín, el mismo custodio de la Sábana Santa nos decía que para la Iglesia no son reliquias, son iconos de fe. Ellos lo llaman así porque no pueden decir ni demostrar fe haciéndome al 100% que se trate ni de la verdadera copa que estuvo en la última cena ni de la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús ni de ese sudario que tapó su rostro. Lo interesante es que arqueológicamente por lo menos podría estar en esa franja de tiempo y para los interesados y 1640 que ahora se están aproximando al mundo de reliquias hay cuatro yo creo que muy interesantes Sábana Santa de Turín queda todo dicho con todas sus polémicas Santos Sudari de Oviedo curioso esa parte de la cara que podía complementarse según los últimos estudios exactamente con lo que podía ser una pieza de la sábana y este grial y también más desconocido lo hemos dicho antes el título crucis lo que faltaba ¿no? el inri que se guarda en la iglesia de la Santa Croce de Roma seguimos con más preguntas nos escribe un fraile desde la Rábida y nos dice que el grial también estuvo allí hola la Rábida donde salieron bueno bien conocido por Cristóbal Colón ¿no? ese monasterio de la Rábida que nos dice felicidades por el EGM ¿por qué tiene el cáliz más importancia que por ejemplo el plato de la última cena? hombre hay una simbología muy fuerte ¿no? es Jesús el que es el propio Jesús de Nazaret si las escrituras no están erradas el que le da esa importancia a ese objeto y es el único que hace en la comunión de todos los allí presentes ¿no? creemos que por lógica es un es como la representación de la sangre de ese cáliz objeto de poder nos están preguntando también mucho por esa otra teoría del sangral sangrial sangre real y esa posibilidad de de bueno la estirpe de Jesús que yo la considero mucho más arriesgada ¿no? Paquito nos dice seguramente que ese vaso era de loza no de madera de Paquito a Paquito de loza no ¿no? bueno pues yo le diría a mi tocayo Paquito que esta es una pieza única elaborada en un taller helenístico seguramente de Alejandría la piedra es ágata de Alejandría ¿eh? y que ayer hablábamos de esa biblioteca de ese lugar lleno de poder que se derrumbó por completo se incendió 40 a.C. bueno fíjate fíjate que curioso ya entramos en el mundo de lo sobrenatural y de lo insólito ¿no? todos los trovadores y todos los textos que hablan de esa mítica búsqueda de Santo Grial le incorporan poderes quiméricos ¿no? es muy curioso un efecto visual que no pudimos grabar ayer pero que lo grabaremos y que lo podremos en cuarto milenio en cuarta televisión es tan fina tan fina la piedra de ágata que cuando uno mete una vela una vela en su interior parece como si fuera una bola de color rojo que va a estallar y de luces y sombras saben muchos efectos y reliquias ¿no? en los lugares de poder siempre las luces e incluso los cambios de estaciones han provocado efectos curiosos estamos recordando en Rennes de Chateau la famosa iglesia del misterioso Abad Sonnier pues el efecto de las pombleu ¿no? las manzanas azules que aparecían en San Juan de Ortega y tú lo sabes bien Francisco ese capital que coincide con el cambio de estación claro hay tantas cosas que parece que no están hechas al azar a mí hay una frase que se le escuché a Javier Sierra precisamente muy interesante ¿no? en este mundo tecnificado hemos olvidado leer los capiteles y las cosas y el lenguaje de los antiguos ahí parece que está concentrado y en otras iglesias donde incluso unos rayos de luz determinado en determinada fecha ilumina lo que es el vientre de la Virgen María que se dice pues cuenta la leyenda que ahí se ve que está embarazada Javi desde Quesada nos dice yo estuve trabajando colocando mallas en San Juan de la Peña pude verlo por dentro me impresionó mucho felicidades compañeros oye Francesco ¿por qué impresiona San Juan de la Peña? ¿puedes hacer una brevísima foto de ese lugar que dices caramba es el idóneo para que estuviera una reliquia de este tipo de poder ¿no? es que es un lugar de poder es un lugar mágico es un lugar especial y es un lugar del camino de Santiago con todo lo que ello indica ¿qué tiene especial? bueno tiene especial varias cosas a nivel oficial o a nivel vamos a decirlo así doctrinal por ejemplo te podría decir que en 1701 la liturgia mozárabe que está instaurada en España se cambia a la Gregoria Romana te podría decir que es el primer lugar donde se instaura una comunidad de ermitaños promovida por el rey Navarro Sancho III te podría decir que es el panteón de los reyes de Aragón o sea lugar de poder desde el tiempo remoto visualmente es espectacular tiene dos plantas en la planta inferior llamada sala de los concilios con arcos abovedados con un extraño juego de luces y sombras ahora con las velas y con los focos estaba la iglesia mozárabe en la planta superior está la iglesia cristiana y el panteón el claustro el claustro que tiene con capiteles de los cuales ayer hablaba más rey bueno hablando de la alquimia por cierto está al aire libre pero el techo es la propia la propia montaña la propia roca viva de color ocre que parece que te absorbe es un lugar muy especial un lugar descrito nunca lo olvidemos en ese Perseval de Wolfram ayer nuestro compañero Alberto Granados que siempre hay temas que como que le pum le sobrepasan ayer la historia del misterioso francés Richard Chamfrey era ¿no? el hombre Saint Germain Saint Germain te das cuenta de que ayer cuando estábamos analizando las historias relativas a la alquimia todas coincidieron en el mismo punto camino de Santiago es cierto decíamos que era como ese camino de iniciación y al final todo lo esotérico entre comillas lleva ese camino de crecimiento y de espiritualidad o sea como si fuera una especie de antes lo decían los compañeros estas reliquias a veces lo que hacían era motivar a la gente un camino de lo que sería superación personal que era en el moda pero en la antigüedad y en el camino de Santiago como si todas las incógnitas se centraran ahí por alguna cosa que desconocemos apasionante que era el motor también de muchas batallas siempre el tener una reliquia o el tener algo que a la gente le animara y le diera poder era importante en aquella época por eso se llamaban objetos de poder y por eso muchos grandes dirigentes buscaban los objetos de poder la lanza de aroncinos que buscaba Hitler Alejandro Magno buscaba también piezas de poder de la más remota antigüedad Napoleón estaba obsesionado también con objetos que pudiera tocar Jesús de Nazaret entonces ¿cuánta gente habrá soñado y anhelado tener en sus manos el santo criar? en Coria Cáceres dicen que hay un mantel de la última cena está en la catedral es el auténtico ¿qué sabéis de esos saludos desde Coria? bueno es una leyenda muy bonita mandamos un abrazo porque además sabemos que tenemos muchos amigos de Milenio 3 en Coria lugar lleno de misterio lugar duro lugar impresionante en muchos aspectos y es verdad se habla de un mantel de la última cena y lo malo es que no se han hecho pruebas fidedignas pruebas detalladas para saber si realmente eso se corresponde con la época sería un buen momento para intentar no sé animar a la gente ¿no? hay un detalle ahí que es fascinante es imposible que sea auténtico porque durante el tiempo judío en el que Jesús de Nazaret no se usaba manteles bueno pues entonces fíjate fíjate que bueno a ver si era en Coria me parece a mí que en Coria te van a que además son bastante fornidos en Coria no vayas a Coria eso no lo podemos saber y del santo rostro de Jaén que podéis decir es verdadero a Jaén le llaman la capital del santo reino saludos y enhorabuena nos dice José J pues otra de esas imágenes otro de esos iconos misteriosos que tiene algo ¿no? es como por ejemplo esta música que estamos escuchando son músicas una mezcla que está haciendo aquí Noel Calero nuestro querido amigo entre Ray Arturo fijaos que temas y la pasión y el resultado es eso música de leyenda música religiosa música misteriosa que yo creo que nos transporta ¿verdad? bueno pues imaginaos esa cara que por cierto mucha gente relacionó con la primera cara de Belmez el santo rostro la santa faz de la catedral de Jaén algo que te transmite que hay un misterio ahí y que no sabemos si se resolverá algún día reliquias muy queridas en nuestro país reliquias que de momento siguen siendo un auténtico misterio a ver si Francisco ha podido ver una cosa nos dice un amigo desde Valencia que la copa de ágata en el siglo XVII se le cayó a un cura viejito y se partió tiene una grieta y lo pegaron dice que se lo dijeron en clase bueno tiene no se partió y no se le cayó estaba realizando la misa y en un momento dado se despegó y entonces bueno se le cayó de las manos pero es que se despegó toda la parte del nudo central y se agrietó un poco no se ha pegado simplemente está un poquito agrietada y luego eso sí tiene una bolladura como un pequeño golpe en lo que es la base muy cerquita donde está la inscripción de realizada en Medina Fahara pero no no se ha pegado ni se ha tocado oye Francisco que mucha suerte compañero esas sensaciones que nos transmites a flor de piel ¿quieres que te dé un poco de envidia ahora yo? bueno si me dejas que te envidia yo después venga a ver dime tú que luego te doy yo quizás lo más sobrecogedor de Santo Grial es que hace unos meses estaba por aquí retransmitiendo el camino de Santiago y fue aquí donde cogí una tendiditis que no podía andar quizás es que en Santo Grial o el camino bueno pues me ha recompensado y ha querido que lo coge entre mis manos pues ahora te cuento yo una cosa muy interesante mira tengo en mis manos pero de eso vamos a hablar ahora un documento que dice 18 de septiembre es que esto te va a encantar 1768 es un documento que ha salido a la luz y que vamos a hablar ni más ni menos que con Francisco Javier Escudero que es historiador y archivero del archivo municipal de Socuellamos pura historia de Castilla-La Mancha reino de Granada este suceso una especie de cigarro puro volador tan limpio como el agua pura que empezó a echar chispas y humo año 1768 y que luego se fue en dirección hasta caer al mar te gusta el tema ¿cuándo hay que ir? bueno pues permanece seguro que tú no vas permanece a la escucha maestro un abrazo un abrazo pues no miento eh Carmen ¿verdad que lo tenemos aquí el documento? sí la verdad es que sí con una letra preciosa escrito eh antigua pues eso nos escribía tenemos un mail sabéis que hay dos vías aparte del 7640 está el milenio3 arroba cadenaser.com y hombre no se enorgullece de tener determinado tipo de audiencia determinado tipo de gente absolutamente maravillosa que nos escucha que busca cosas que son gente absolutamente disciplinada en su trabajo y mira te parece que lea parte de este documento esto estoy seguro que a la audiencia le va a encantar muchos dicen que hace demasiado tiempo que no se hable del tema ovni y nosotros decimos que el tema ovni es como un carrusel ovni como objeto volantemente identificado claro no ponemos nada más ni quitamos nada más pero que ha estado presente a lo largo de toda la historia dice nos escribió en un mail hace unos días y decía somos Francisco Javier Escudero Buendía y Vicente Morales Becerra archiveros municipales de Socuellos y Tomelloso de qué cosas nos enteramos por los amigos archiveros y archiveras que están en toda España recuperando nuestra historia hay que romper una lanza en torno a esa labor que es siempre callada y algunos de ellos nos proporcionan que maravilla además tener esos documentos de hace tantos siglos sacándose sus manos a diario sin duda bueno pues ellos estaban en un trabajo analizando documentos historias en la sección nobleza correspondiente a Toledo se encontraron una cosa que había ocurrido en una sierra del marquesado de Cenete me decían nos decían fijaos que descripción como nos quedamos tenían que estar en milenio 3 decían un objeto en forma de puro que después de estar parado mucho tiempo soltó chispas y humo y acabó cayendo al mar son dos folios manuscritos de la época disponemos copia y original perfectamente localizado a disposición de cualquier investigador esa sombra del misterio que aparece en algunos documentos creo que nos escucha ya nuestro amigo Francisco Javier Escudero historiador y archivero de Socuellamos un abrazo muy fuerte Francisco ¿cómo estás? ¿qué tal Iker? buenas noches oye pues aquí estamos encantados con esta música que nos ponen estamos ya viajando por la historia imagínate oye que sorpresa nos has dado cuéntanos la historia por favor ¿cómo localizáis todo esto? lo curioso del caso es que claro es una has hecho muy bien en aclarar todo lo que has dicho porque nosotros no nos dedicamos a la investigación de lo paranormal ¿no? ni del tema de OVNI ni nada similar simplemente estamos haciendo una investigación sobre los Mendoza sobre vamos la casa concretamente de Tendía y Mondeja de Guadalajara esa casa vamos a ese archivo concretamente el archivo 2.1 el del dentro de él el de Infantado y dentro a su vez de él precisamente este del Marquesa de Cenete se sitúa precisamente en Toledo en la sección nobleza del Archivo Histórico Nacional nada menos que el Archivo Histórico Nacional o sea una pieza importante claro claro es un archivo de los digamos de los básicos de los fundamentales dentro de España ¿no? entonces nosotros estamos investigando otra rama de los Mendoza esta rama de los Tendía y Mondeja y dentro de esos legajos digamos de esta agrupación de documentos en que aparecen de varios varios vamos distintos documentos de la casa privilegios donaciones testamentos pues nos apareció este documento curiosísimo que se compone exclusivamente de dos páginas y que tiene tanta veracidad y tanta validez como cualquiera de los otros que estamos viendo claro eso es una de las cosas que primero queríamos aclarar a cualquiera de los oyentes que no piense que directamente vamos es algo que puede estar descontextualizado no tenga validez sino que tiene tanta validez como cualquiera de los otros documentos que hemos localizado y que a diario utilizamos en nuestras investigaciones y en las publicaciones que hacemos oye Francisco a mi me ha sorprendido mucho yo tengo una relación maravillosa con archiveros que están en diversas localidades y que son una fuente de investigación alucinante yo recuerdo un caso fíjate en Villafranca de los Barros había una especie de obra que estaban modificando una de las paredes claro son lugares con tanta historia hablamos Socuellamos Tomelloso en este caso en Extremadura Villafranca de los Barros de repente la archivera además estaba personalmente allí allí pues fíjate yo recuerdo perfectamente estaba haciendo la obra se cayó una hubo una humedad de estas y se dio paso a otros archivos y de repente pues uno de ellos que alguien había guardado como fenómenos paranormales que nos pareció curiosísimo siglo XVI y hablaban de una historia de una niña una niña Antonia Batista que de repente había empezado a hablar en latín teniendo tres meses y con creo 26 testigos un juicio algo alucinante bueno pues este este documento no le va a la zaga yo no sé si lo tienes ahí a mano sí lo tengo aquí y puedes leernos algún trozo que tú consideres interesante leeros el inicio realmente tampoco vamos es un informe me pongo yo a leer esta letra aquí bueno y acabamos a las tres y media es una letra además es una letra que puede considerarse humanística puede considerarse bastardilla es una letra claramente de la época vamos y entonces dice el día 18 además literalmente el día 18 de septiembre de 1768 siendo como las seis y tres cuartos de la mañana estando muy serena y clara se apareció en el horizonte de la vía de Calahorra de Calahorra de Calahorra de Granada de Calahorra de sí sí claro Calahorra no suena que es de La Rioja no al lado de Logroño no no de Calahorra de Granada del Marquesado del Cenete se llama el pueblo es la Calahorra para buscarlo hay que buscarlo como todo junto la Calahorra entonces del Marquesado del Cenete Reino de Granada dice un globo tan cristalino lo estoy leyendo literalmente sí 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 genial lee lee que estamos aquí como el agua más pura es un globo cristalino como el agua más pura de figura de una gran botella con el cuello retortoso y dilatado saliendo por encima de la Sierra Nevada por la parte meridional de esta villa y llevando su rumbo con bastante velocidad hacia el septentrional es decir vamos hacia vamos hacia el norte ¿no? donde están las sierras de Baza llevando delante lo grosso de este fenómeno es decir lo que es el vamos en lo grande de la botella y lo delgado detrás es decir lo que es la parte más cerrada ¿no? como centelleando dejando conforme caminaba dos líneas de espeso humo que se conservaron separadas hasta que se deshice el globo convirtiéndose en fuego y chispas a manera de las que arrojan los cohetes que llaman de luces o lágrimas sobre las sierras de Baza al parecer de los que lo vieron con más reflexión pasando por encima esta aprobación y entonces dice y a un instante deshecho el globo se sintió un estruendo espantoso a manera de un gran trueno que corrió las propias líneas de humo reduciéndolas a una desvaneciéndose esta al poco rato siendo este ruido tan extraño a la gente que las dejó llenas de pavor y pasmo notando que al pasar por encima de esta villa se retemblaron sus edificios tuvo igual duración el trueno que el fenómeno y entonces sería de seis minutos a corta diferencia seis minutos de fenómeno y la forma entonces ahí está el documento ahí está el documento dentro del ya digo archivo vamos archivo histórico nacional sección nobleza Toledo aquí podríamos añadirlo de impresionante documento es un poco claro la interpretación que se le podría hacer pues claro es como decimos todos lo dejamos ahí cada una y cada persona puede opinar puede pensar que se trata ya que se describe que estalla y que provoca un gran estruendo pero fíjate y pavor en la vecindad o sea que fue algo que hizo retemblar los edificios da la impresión de que me parece esto puede titularse Francisco es interesantísimo el misil de 1768 ¿no? da toda la impresión de que es algo así la verdad es que es la cuestión porque claro desde una posición un poco más digamos o más conservadora o más podría entenderse que es un meteorito pero claro si tuvieron tiempo de verlo de la forma que tuvieron que verlo y con la duración que tiene ya deja más abiertas todas las más abiertas todas las además dice que es traslúcido y cristalino traslúcido forma de botella un objeto fusiforme no sé estamos hablando y lo hemos hecho con todo el placer con Francisco Javier Escudero él junto a Vicente Morales Becerra son los recuperadores de este antiquísimo expediente X español ocurrió en la Calahorra por cierto que yo tuve alguna aventura por ahí en la Calahorra con Juan Vallejo investigando en una especie de castillete que hay ahí muy interesante 18 de septiembre 1768 ni más ni menos oye alucinante de verdad muchísimas gracias por hacernos partícipes de esta noticia esto demuestra Francisco que cuántas sorpresas nos quedan por descubrir ¿no? en los archivos sí, además y en los archivos que precisamente es un poco nuestra labor y la labor que tú acabas que has dicho esta noche y que es la labor de difusión y precisamente que desde todos los puntos de vista incluidos desde lo paranormal o del misterio también se puede acudir a los archivos y nos reservan muchísimas sorpresas Francisco junto a tu compañero Vicente son los archiveros los conservadores de la historia auténtica investigación esto no hace falta irse ¿verdad? películas de Indiana Jones nada de eso están los legajos están los documentos lo que hay que hacer es buscarlos un abrazo muy fuerte seguiremos en contacto y muchas gracias muchas gracias a vosotros y buenas noches Manda un SMS al 7640 Escribe la palabra Milenio Espacio y lo que nos quieras contar Comentaristas de Milenio 3 Sabemos que siempre hay alguien al otro lado Desde la cadena queremos felicitar a todos los que disfrutan con la radio a quienes confían en ella a los 523.000 oyentes de Punto Radio al 1.403.000 de Radio Nacional al 1.872.000 de Onda Cero a los 2.316.000 que sigue en la Jope y por supuesto a los 4.996.000 oyentes de la SER Felicidades Cadena SER una radio como Dios manda ¿Tú? ¿Es esa la cola para entrar? Anda vámonos ¿Qué dices? Ven Hola somos dos está bien pasad ¿Pero le conocías? No eres único Público 43 por favor Uo 43 nadie sabe más de la noche El demonio un personaje fruto de las creencias religiosas una figura producto del miedo y la superstición de una época oscura ya pasada la respuesta es no En la iglesia y sus demonios la periodista Carmen Porter demuestra que esta figura y su halo de maldad están más vivos que nunca Editorial Edad presenta la iglesia y sus demonios de Carmen Porter una obra que le sobrecogerá Cadena SER Os ponemos serios por cierto un mensaje muy gratificante a través del mail de un amigo de Nueva York amigo fiel un amigo José Vídez de Valencia que nos escribía en milenio3 arroba cadena SER punto com diciendo que lleva tres años trabajando en Nueva York y os escucho a la hora de la cena tengo la suerte de vivir en un sitio alto y que se ve el cielo divinamente os puedo asegurar que veo algo más que aviones por la noche tendríais que ver la cantidad de destellos que se observan en esta parte del mundo no creía mucho en ovnis y estas cosas pero desde hace tres años creo en todo lo que pueda tener sentido y los ovnis tienen sentido oye Carmen cuéntame ahora vamos con Federico García Lorca si un cambio vamos de 90 grados cuéntame algo de estas medusos gigantes que supuestamente invaden Japón la noticia es estremecedora imaginaos el animalito pues la verdad es que Japón está viviendo una auténtica invasión de medusos gigantes miden más de un metro y 80 centímetros de diámetro llegan a pesar 200 kilos y cuentan con innumerables tentáculos venenosos al parecer este monstruo marino está destruyendo el medio en el que se ganan la vida los pescadores japoneses ya que la medusa de Nomura se ha multiplicado en los últimos meses medusa de Nomura el problema se ha convertido en algo tan grave que los mandatarios de pesca de Japón China y Corea del Sur se han reunido en lo que se ha denominado cumbre de la medusa para analizar posibles estrategias con las que hacer frente a la invasión el problema se puso de manifiesto por primera vez a finales de verano cuando los pescadores comenzaron a capturar en sus redes estos gigantescos animales que en muchas ocasiones pues rompían esas redes y en otras aplastaban a los pescados que estaban junto a ellas pocos animales tan extraños y tan perjudiciales como la medusa como te pillen unos cuantas de este tamaño por cierto Alberto te has metido con un asunto que siempre ha estado ahí flotando tiene que ver con hechos muy desgraciados de la guerra civil pero también con algo de misterio expediente Lorca si la verdad es curioso que muchas veces donde mires ahí encuentras un misterio y en cualquier vida en cualquier vida pasada en cuanto empiezas a rebuscar un poquito siempre aparece algo y en este caso pues en la vida de Federico García Lorca pues también tenemos misterio y sobre todo en su residencia de verano si hay un compañero de cuarto milenio un reportero de cuarto milenio que estuvo investigando unos sucesos bastante curiosos y creo que es una investigación muy importante la verdad es que creo que a más de uno le va a dejar impresionado bueno vamos a ver otra faceta sobre Lorca se han contado muchas cosas muchas historias hubo una ficción muy bonita que sacó el programa de televisión española ¿cómo se llama? documentos de la historia páginas ocultas de la historia un excepcional trabajo donde hablaban de García Lorca que no fue que no murió es una tradición que se contaba en Granada como una leyenda urbana sino que fue malherido y luego lo recuperaron unas monjas y vivió hasta su muerte en un convento sin memoria pero hay otra historia que es real y la investigó Juan Vallejo y nos la ha querido contar Alberto Granados en este reportaje hace pocos días saltó la noticia la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica iba a proponer a la Junta de Andalucía que en el futuro desarrollo de la ley que regula la memoria histórica en la comunidad se incluyera la posibilidad de llevar a cabo exhumaciones excepcionales de fosas comunes de la guerra civil estas exhumaciones afectarían a la fosa común donde se cree que descansan los restos de Federico García Lorca junto a los de otros tres simpatizantes de la república enterrados tras ser fusilados sin previo juicio junto al barranco de Viznar en Granada el 19 de agosto de 1936 la polémica ha comenzado porque la familia no está muy de acuerdo con desenterrar la fosa en la que descansan los restos del poeta granadino una muerte rodeada de muchos misterios mezclados con alguna que otra leyenda urbana de hecho en la casa museo huerta de San Vicente que dirige su sobrina en Granada había quien aseguraba que ocurrían sucesos extraños el reportero de cuarto milenio Juan Jesús Vallejo acudió a investigarlos en la casa museo de Cérico García Lorca en la huerta de San Vicente la residencia de verano de Cérico García Lorca el lugar que él tenía para poder escribir sus poesías y sus libros que es también un aliciente más que le da más magia a ese lugar pues aquí pude contactar con algún guardia jurado que me comentaba que por las noches pues escuchaban pasos por la escalera pasos en el piso de arriba y lo que más le intrigaba es que de repente se aparecía se oía como un golpe o varios golpes en el piano esto tenía los guardias jurados bastante nerviosos yo además hablé con los guardias que se dedicaban a guardar toda la zona del parque más los guardias de la casa y en ambos casos me confirmaron la existencia de los fenómenos extraños pude pasar sin permiso obviamente dos noches allí en la casa y bueno esto que voy a decir lo comenté algunas veces hace años que no me preguntan por esta historia es la única vez en mi vida yo he investigado muchos fenómenos por tergueis he estado en lugares muy extraños he estado dentro de la ceremonia de santería de gurú en países lejanos yo jamás he visto un fenómeno extraño jamás salvo aquella noche golpes en el piano pasos sonidos extraños y curiosamente una experiencia en primera persona aquella noche la primera noche de las dos que yo pasé allí en la bolsa de san vicente junto con investigadores de una sociedad que todavía existe la sociedad de investigaciones de la psicología y tal Peterhaus y junto al guardia jurado estábamos tres personas para ser exacto estábamos en la parte de arriba del edificio y al bajar vimos como una mecedora se estaba meciendo sola el guardia jurado se puso muy nervioso recuerdo que me agarró muy fuerte el brazo me dijo mira, mira, mira Juanje bajó corriendo paró la mecedora y intenté tranquilizarle intenté buscar una explicación lógica aquello que era bueno pues cubrir algún tipo de corriente de aire una mecedora no es un mueble que moverlo cueste un gran trabajo pero sinceramente me demostró que todas las ventanas estaban selladas porque dentro de la casa de Federico García Lorca de la huerta de San Vicente pues se encuentran varios cuadros por ejemplo de su amigo Dalí incluso algún cuadro de Miró si mal no recuerdo y la temperatura siempre es constante para que no se deterguen las obras de arte y bueno yo sigo diciendo que pueden pensar que estoy loco pero yo vi aquello vi aquello junto a otras dos personas esta huerta de San Vicente fue un regalo que hizo el poeta a su familia en 1925 a partir de esta fecha se convirtió en la casa de veraneo de los García Lorca y donde el poeta andaluz escribió obras como bodas de sangre por cierto esta huerta se llamó anteriormente la de los mudos alguna vez estando a solas has sentido que alguien estaba contigo milenio 3 y que y ven cabezas veo veo inspirado ya Noel Calero con las músicas está es curioso es curioso me decía que han dado un poco pachucho aquí estamos todos con casi la sombra de varios virus ¿verdad? está últimamente Madrid con virus se te veía metido en el tema Alberto lo que pasa es que Noel se ha puesto ahí la mano de madera ya sabes si, si, si el hombre de palo aquí tiene diferentes versiones Carmen vamos con los mensajes vamos con los mensajes del 7640 como el de Joaquín desde Girona que nos dice ovnis que dejan estela de humo curioso que los ovnis también mejoran soy piloto militar y la descripción de Granada es el mismo efecto que produce el nuevo avión estilo de la Ushav si quizá así no podemos decir más bueno esa teoría tan bonita tan romántica de por qué ovnis en el otro mundo sino nosotros mismos hace bueno dentro de mil años viajando al pasado ¿no? hola Orfeo desde Granada que sorpresa vivo en la comarca del Marquesado del Cenete también he oído una historia sobre luces en el cielo en el siglo XX en la misma zona es interesante hallar pistas de los iconos vinculados a Jesús pero lo esencial es el simbolismo de esos elementos coincidentes en tantas culturas nos decía Luis gracias por acordarte de los archiveros a menudo no se nos tiene en cuenta a quienes organizamos la información bueno pues lo que si tenemos en cuenta es a todos vosotros en este programa pero cualquier información de este tipo pues nos interesa muchísimo estamos dando luz sobre acontecimientos que si no serían siempre sepultados en el anonimato no hay la buena labor que hacen cuando nosotros vamos por ejemplo a las bibliotecas a bucear entre sus archivos y tres veces todos colocaditos y con sus fichas y acudes inmediatamente a ellos pues muchísimas gracias por organizar toda esa información tiene que haber miles de copas de esa época me parece mucho especular que sea justamente esa la del Santo Grial bueno interesante opinión desde Donosti interesante opinión soy Quique de Valduxó déjame de guíala cualquiera que vaya a la Catedral de Valencia seguid así no cambiéis y si lo hacéis que sea mejor verlo se puede ver creo pero desde luego cogerlo como ha hecho Francisco Contreras que es una realidad ha sido un lujo ha sido un lujo verdad él podrá decir ya tuve el gel en mis manos bueno luego seguimos con hombres lobo con cine con leyendas urbanas con apariciones extrañas con manuscritos misteriosos volvemos ahora después de las noticias un abrazo manda un sms al 7640 escribe la palabra milenio despacio lo que nos quieras contar comentaristas de milenio 3 sabemos que siempre hay alguien al otro lado hablábamos antes de trovadores y del santo grial los trovadores hicieron célebres sus coplas a la existencia de esa copa misteriosa que quién sabe si estuvo en San Juan de la Peña o en Valencia lo cierto y verdad es que hay una escena de la historia que yo creo que es muy ilustrativa de lo que fue esto los cátaros son quemados cuentan muchos que se puso una gran hoguera creo que lo he contado alguna otra vez esto Carmen ¿verdad? pero vamos esa gran hoguera en Montsegur en ese camp del Scremats ahí estuvimos y estaba todo colapsado por la nieve y cuentan que claro los cátaros eran enemigos de la iglesia ortodoxa católica y entonces pusieron una gran pira alimentada por grasa de animal como se hacía entonces claro esas llamas crepitaban de una manera espantosa y hay una escena que reproduce en varias crónicas de la historia que dejó impresionados a los propios hombres de Inocencio III el Papa en la primera cruzada de cristianos contra cristianos en aquellas montañas del Montsegur cuentan que claro les impresionó el hecho de que aquella gente prefiriese morir quemada a abandonar su fe les dieron una última oportunidad de quitarse el sallo o lo que era el atuendo que les hacía ser hombres y mujeres puros cátaros ellos dijeron que no y hombres mujeres y niños cuentan la leyenda que fueron con las manos hacia arriba cantando una serie de estrofas que nadie desde luego comprendía imaginaos aquellos caballeros de pie en silencio las bestias detenidas mirando las columnas de fuego y hombres mujeres y niños fueron con aquellos cánticos cátaros extraños metiéndose en las propias llamas es una de las escenas tremendas cuentan que esa misma noche poco antes de esta gran cremada el campo de los quemados hay cuatro cátaros que se van con una especie de alforja o de algo en el hombro entonces hacen una seña con una especie de antorcha desde el otro monte y entonces parece que muchos viejos cátaros respiraron tranquilos según cuenta la historia la reliquia estaba a salvo ¿qué reliquia? ¿el santo grial? pues si os parece ahora en esta nave del misterio capaz de de cambiar el rumbo por cierto que sabemos que hay gente que incluso se incorpora en esta hora volvamos a repetir mil gracias por el resultado del SGM de este sábado gracias a todos amigos increíble bueno pues vamos si os parece al tiempo moderno vamos del grial a un grial casi publicitario a una de las grandes multinacionales del mundo que tiene una especie de caramelos vamos a llamarlo así ¿no? caramelos pastillitas ¿cómo podríamos llamarlo? no digamos marcas ¿eh? sí pues grajeitas así de chocolate grajeitas grajeas Alberto de repente es que soy más mayor claro por cierto por cierto que estamos en la navidad estamos en plena época de viandas y nuestro compañero Alberto Granados que se nos ha olvidado decirlo ha hecho un libro maravilloso fantástico recomendable por favor tomad nota yo por ejemplo soy un apasionado de la cocina me considero un gourmet del buen manjar sí pero no sé del buen llantar sí pero la verdad es que no sé luego hacer nada ¿sabes? no ya ni que lo jure pero si alguien quiere aprender la vida de los auténticos maestros de todo esto en España titanes de los fogones Joaquín Merino Alberto Granados tu debut ahí estamos cooperando cooperando nada más y seguramente dentro de poco con algún libro ya metido en los temas de milenio 3 ¿no? hombre por supuesto ya estoy trabajando en ello te estamos acuzando con el látigo de siete colas y ya está quemando el ordenador no digamos el tema no no ni mucho menos ¿tendrá que ver con leyendas urbanas? no lo sabemos porque hay mucho listo y luego se lo coge y lo publican antes que Alberto ¿sabes que las leyendas urbanas son el tema especializado de quién? de Santi Camacho que además le gusta mucho comer esas rodajeitas sí yo siempre le veo a Santi Camacho y que escuchen muy bien los amigos de milenio porque esto que viene es sorprendente siempre una especie de pastillas que nadie piense mal claro pastillas de colores alimenticias y de repente me dijo Iker un día le voy a contar en milenio una historia terrorífica ¿cómo que terrorífica? bueno terrorífica no sorprendente bueno vamos a escucharla a veces el mundo de las leyendas urbanas ha servido también como vehículo para propagar las más diversas supersticiones algunas tan antiguas como la historia otras muy nuevas tanto como esta que tiene que ver con algo que todos hemos tenido alguna vez en nuestro bolsillo ¿quién no conoce esas pastillas de chocolate recubiertas de caramelo de colores? en todos los países se venden en cada uno con una marca incluso alguna multinacional abarca casi todo el mundo con ellas todos hemos tenido en nuestra mano esos chocolates deliciosos y sin embargo pocos sospechamos que hubiera algo más detrás de ellos en los institutos de secundaria de todo el mundo se cuentan historias que dan propiedades mágicas a estos caramelos según su color cada uno tendría una propiedad cada uno tendría una magia cada uno sería capaz de un prodigio los más populares son los verdes los verdes según la leyenda son afrodisiacos una especie de viagra para gente de poco bolsillo los amarillos en cambio tienen un peligro mucho mayor según dicen los que propagan la leyenda te volverían homosexual los rojos el color del peligro darían mala suerte y en cambio los naranjas todo lo contrario serían un magnífico talismán y así con cada color así con cada variedad de estos dulces lo curioso es que esta leyenda ha tenido ha sido tomada en serio por algunas personas el grupo Van Halen por ejemplo en su contrato para los conciertos especificaba que tenían que tener un cuenco de estos dulces pero eso sí habiéndose extraído previamente todos los de color marrón lo realmente curioso es que había una razón para ello el contrato de un grupo de rock incluye cientos de cláusulas algunas necesarias para que vaya bien el espectáculo y otras para guardarlas para dar la seguridad de los músicos y de los técnicos aquella cláusula sobre los chocolates indicaba que si no se cumplía la organización no había leído el contrato por tanto el grupo indignado abandonaba la ciudad sin tocar después de oír todo esto supongo que ya no volveremos a tomar estos chocolates de la misma forma que lo hacíamos antes milenio 3 con Iker Jiménez una vez más líder en la madrugada de los viernes 566 mil oyentes y también líder en la madrugada de los sábados 653 mil oyentes cadena ser siempre líder pase lo que pase estás preparado para lo que pueda venir milenio 3 con Iker Jiménez y todo su equipo volvemos a ponernos serios con un sobrecogimiento muy especial después de esta anécdota esta leyenda urbana que nuestra siempre es anticamacho hace una semana damos una noticia espantosa en México una escena terrible un rancho con varias niñas degolladas y un montón de animales desangrados una historia muy rara que nos recordaba a algunos de los más terribles grupos que han campado por ese país como los narcos catánicos de Matamoros desde luego la gente despiadada no es algo propio de esa zona de América ni mucho menos por ejemplo nosotros de vez en cuando recibimos testimonios de todos los oyentes que se ponen en contacto con nosotros a través del 7640 vamos almacenándolos y algunos encajan perfectamente como este que vamos a escuchar de Saúl de Lanzarote porque es tremendo hasta que punto de vista puede ser cínico hipócrita y sanguinario el ser humano vámonos ahora vámonos ahora enseguida a México a ver que ha pasado con el supuesto rito de exorcismo con la muerte de varias niñas pero antes escuchamos como ejemplo como botón como muestra cosas que han pasado en España por ejemplo en Lanzarote esto nos dejaba grabado Saúl pues esto ocurrió durante el caso de la desaparición del niño Brian Santos aquí en Lanzarote yo me encontraba en una panadería comprando cuando tres personas una mujer un niño y un hombre entraron repartiendo cartelitos sobre un niño desaparecido lo que estábamos allí preguntamos que había pasado y recuerdo que me quedé con la respuesta del hombre el cual dijo que no sabía nada de él que no se sabía el paradero del niño días después se descubrió el cuerpo del niño desaparecido en un vertedero ya que el asesino de este había confesado pues el asesino resultó ser el mismo hombre que entró en esa panadería repartiendo carteles y que respondió con tanta soltura y la verdad es curioso ver como como un hecho fortuito como este no se te olvida nunca vamos 2 y 17 Carmen la noticia es pues hablábamos la semana pasada de ese terrible suceso y un ritual exorcístico que hicieron en México todos los familiares acabaron con la vida de dos niñas de corta edad ahora la jueza María Raya Razo ha condenado a 40 años de internamiento en un centro psiquiátrico a 8 personas que acabaron con la vida de dos niñas de corta edad el pasado 7 de diciembre mientras celebraban un extraño ritual de exorcismo recibimos un sinfín de testimonios de documentos de personas después de escuchar el inicio del pasado sábado conectábamos con nuestro querido compañero en México Fernando Avedoy de W Radio Fernando buenas madrugadas amigo buenas noches buenas noches aquí en México buenas madrugadas allá en España aquí Iker oye la escena que nos contaste y tal y como nos la contaste la semana pasada ha dejado bueno muy impresionada a la gente aquí en España una escena de película de terror ¿verdad? exactamente y no solamente en España aquí en México ha causado mucha conmoción ese doble infanticidio como le llaman aquí en México y pues como ya lo comentaron en la mesa la jueza Ana María Raya ya dictaminó que estos 8 adultos se han confinado a 40 años en un hospital psiquiátrico carcelario debido al asesinato de estas 2 niñas la semana pasada todavía no sabíamos muchas de las claves eran atrapados estos adultos ese rancho con esa escena que tú contabas perfectamente de la sangre las niñas degolladas algunas desmembradas ¿han podido hablar? ¿han dicho algo? ¿se ha sabido algo? ¿por qué hicieron esto? mira ya sabemos más detalles ya las autoridades la jueza y un portavoz de la fiscalía estatal ya dieron más detalles y resulta que el pasado 7 de diciembre estos familiares estaban en su casa y narraron como en un momento de psicosis delirante se convencieron de que las niñas eran demonios o estaban poseídas por el diablo razón por la cual pues efectuaron los homicidios rituales acompañados por oraciones velas y el sacrificio de animales en granja esto explica por qué alrededor de la casa había los restos de gallinas chivos y cerdos ya muertos o sea Fernando que de repente esos familiares pensaron que sus propias niñas eran encarnaciones del diablo porque ellos en la primera declaración o lo primero que sabemos hace 7 días esto ocurre el 7 de diciembre es que el diablo se había presentado pero claro pensábamos que era una psicosis de que esa familia había visto algo no lo que habían visto era a las propias niñas creyendo que tenían el diablo dentro que tenían el diablo adentro y es más mira los testimonios sexuales era que los familiares decían que se veían animales dentro de ellas que tenían el demonio adentro o que tenían caras de animales y que tenían que ser matadas para salvarse por lo tanto la sacrificaron si además la escena que se encuentra la policía cuando llega esa aterradora una niña de 7 meses que al parecer su abuelo es el que acaba con su vida clavándole unas tijeras en el pecho para luego desmembrarla y la mayor que se la encuentran si no recuerdo mal Fernando atada a un árbol atada exactamente a todo un árbol y fue muerta a pedradas madre mía esto es espantoso una cosa terrible y como decías en México una repercusión tremenda en todos los medios esta gente ha sido apresada y 40 años de prisión 40 años no es en una prisión formal es en un hospital psiquiátrico carcelario que ciertamente tienen vigilancia pero no es una prisión más bien ahí lo que les van a dar es un tratamiento de control psiquiátrico de los males mentales que tienen de hecho se les fue diagnosticado un trastorno de psicosis acompañada de delirios de persecución y alucinaciones y hablábamos hacía esto un perfecto mapa de situación Fernando diciendo que era una zona muy despoblada una zona muy alejada y donde los rituales las creencias en el demonio en los seres de la noche sobrenaturales pues son una realidad que aquí en las sociedades urbanas no podemos entender ¿no? mira aquí sobre todo en las ciudades más grandes de México que son tres esta noticia fue muy sonada fue muy los medios le dimos mucha repercusión precisamente por eso porque para nosotros no es concebible como la familia puede matar a dos miembros a dos miembros de ella y más a dos niñas a una bebé de tan solo siete meses y a una niña de tres años simple y sencillamente porque creen que el demonio lo tienen adentro porque la cara de pronto se les pone como de un animal madre mía además lo curioso Fernando es que en España tuvimos dos casos muy parecidos ¿verdad? la niña Rosa Fernández en Almanza en Albacete y también fíjate en este caso la propia madre esto ocurre en el 89 la propia madre año 90 perdón bueno destripa a esta niña en vida o sea algo espantoso y luego en Granada una historia muy compleja que mucha gente además acabó repudiando ya nadie quiere hablar de eso el exorcismo de una familia a una de las miembras una chica de unos 30 y pico años 36 que ella creía haber tenido contactos con el diablo una persona desde luego que no estaba bien mentalmente y desde luego lo que describían los que estaban en aquella casa del albaicín es que la cara se transformaba en un animal o sea que debe ser una condicionante que ven muchas personas en estos estados alterados de conciencia terrible escena nos la ha contado en dos semanas y nos ha dejado con el corazón paralizado esperemos que esto no se vuelva a repetir nuestro querido amigo Fernando Abedoy colaborador de W Radio en México y por supuesto miembro de esta gran familia de Milenio 3 gracias y un abrazo muy fuerte para México y para ti Fernando un abrazo a todos Iker que maravilla contar con gente como Fernando y tantos amigos en toda América que nos hacen llegar la noticia cuando está ocurriendo cuando está pasando por cierto que yo recuerdo siempre esa escena que no se me puede olvidar Carmen yo no sé para mí es uno de los grandes enigmas que no se ha resuelto como algunas personas que tuvieron que ver con este exorcismo del Albaicín luego se apartaron el forense Blázquez creo que es un ejemplo perfecto ese forense que realiza un libro un libro que tenemos el exorcismo del Albaicín muestra la impresión que le produjo y también esa escena que para mí yo creo que es una de las más terroríficas de la historia de los fenómenos extraños en España ese cuerpo absolutamente deteriorado de encarnación guardia esta mujer que ha sido vapuleada le han hecho tragar agua con sal la han golpeado dicen que la cabeza se la ha convertido en una especie de pelele solo sujeta por la columna y un trozo de piel un girol de piel una sonrisa extraña todo eso en una calle y en una casa muy insalubre muy pequeña y al final cuando ese cuerpo está en el depósito de cadáveres imaginaos la escena este forense llega el forense Blázquez solo ese cadáver en mitad de la sala va fotografiándolo y se da cuenta de que las instantáneas luego salen completamente veladas con una especie de trazas blancas pero es que luego se graba en vídeo dos veces y tampoco sale en dos ocasiones la grabación de vídeo y las fotografías creyeron que al principio era un error de luminosidad volvieron a probar incluso con especialistas fotográficos en captar esas imágenes y en ninguna de ellas pudieron captar el cuerpo de encarnación guardia ya que cuando la segunda vez revelaron las fotografías pues el cuerpo ya había sido enterrado y no pudieron volver a tomar esas imágenes de su cuerpo como muestra de las autopsias que estaban realizando de verdad que estos temas hacen que cambie el clima es una historia muy terrible la cara de las fotografías que hay de encarnación guardia la ira de alguna gente creyendo en el demonio profundamente ahora vámonos si le parece Carmen a tiempos muy remotos también tiene que ver un poco con el Grial con Misterios de Cristo sabéis que en esto que le doy a compañero Nacho Ares director de la revista de arqueología siempre nos recuerda una escena casi como si fuera una película una escena de un gran descubrimiento en esta ocasión y con estas músicas evidentemente tiene que ser algo que tenga que ver con Jesús o con ese tiempo fijaos que historia más apasionante la historia nos cuenta que en 1947 un beduino sin nombre se encontró una serie de hallazgos asombrosos iba buscando a su mula esta metió la pata en una hondonada muy cerquita de Kun Ram y de repente empezó a escarbar y encontró una cueva prodigiosa con un sinfín de tinajas repletas de miles de hojas que recreaban la historia de nuestra antigüedad dicen que es el hallazgo junto con el de Tutankamón y del de Nahamadi más impresionante del siglo XX bueno pues poco se ha sabido de este beduino un pastorcillo sin nombre que dio un gran favor a la historia descubriendo los rollos del mar muerto el tiempo ha olvidado su nombre pero el hallazgo del que fue protagonista aún sigue en la mente de todos nuestro hombre anónimo que algunos identifican con un pastor llamado Mohammed del Deep buscaba una de sus cabras por las montañas de Kun Ram cuando se topó en el año 1947 con uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la arqueología los rollos del mar muerto tras encontrar una cueva en la que había varias tinajas que contenían antiguos pergaminos escritos pensó que su hallazgo le podría ser útil no por el valor documental de los textos dato que él ignoraba sino porque el material del que estaban hechos los pergaminos podía ser utilizado en la zapatería de su amigo de Belén Jalil Iskander Sahil más conocido por todos por el apodo de Cado el beduino le solía vender la leche de sus animales y en esta ocasión quiso tantear aquellos misteriosos pergaminos antiguos Cado no mostró mucho interés en los documentos pero sintió la suficiente curiosidad como para llevarlos a Jerusalén nos arrepentiría de hacer el largo viaje cargado con aquellos vetustos documentos Cado era cristiano y como hacía normalmente cuando iba a Jerusalén visitaba el convento de San Marcos fue entonces cuando los frailes sirios del cenodio le alertaron del fabuloso descubrimiento más tarde acompañado por el anónimo beduino Cado regresó a las cuevas del Qumran para buscar más copias de aquellos valiosos documentos pasajes del antiguo testamento escritos en hebreo arameo y griego salmos comentarios y otras escrituras algunas de ellas en clave abrían la puerta a una nueva interpretación de la tradición judio cristiana a partir de entonces la historia del descubrimiento de los textos del mar muerto se dispara una vez valorada la extraordinaria importancia del hallazgo el Metropolitan Mission de Nueva York organiza una pequeña expedición hasta la cueva para recuperar y comenzar la investigación del material un polémico trabajo de interpretación del que todavía nadie ha dicho la última palabra quedaos bien con esta música que siempre pone como otro aire es Motman la aparición de aquel ser extraño en Virginia Oeste Virginia Occidental por cierto que antes escuchábamos a Nacho Vales con esa otra música maravillosa Alfa 1976 hay músicas por las que no pasa el tiempo siguen teniendo un mensaje como mensaje puede haber en lo que llaman Capilla Sistina de Centroamérica Carmen menudo hallazgo un mural maya de 2000 años de antigüedad fue hallado por un grupo de arqueólogos en la selva de Guatemala William Saturno de la Universidad de New Hampshire en Estados Unidos fue el primero en descubrir las pinturas en el año 2001 en las ruinas de la ciudad de San Bartolo pero este año ha encontrado lo que se ha denominado la joya de la corona un mural donde se narra la creación del mundo de acuerdo a la mitología de antiguos mayas y que demuestra que esa civilización conocía por sus progresos en astronomía y matemáticas empleó los mismos ritos durante 800 años la pared oeste que data del año 100 antes de Cristo recrea la coronación de un rey con multitud de colores y una pintura más elaborada que la conocida hasta ahora el mural tiene 9 metros por 90 centímetros forma parte de una escena que muestra el nacimiento la muerte y la resurrección del hijo del dios del maíz y está retratado en cuatro momentos con diferentes animales ofreciendo un sacrificio de sangre de sus genitales frescos enigmáticos y contaba hace poco Juan Vallejo que los mayas eran conocidos por un tipo de azul un azul imposible de imitar ni con los más modernos ordenadores un azul misterioso el azul maya por cierto tenemos además al químico que nos puede hablar un día de ello Iker oye ¿qué nos dicen los oyentes en el 7640 sobre misterios como los que hemos comentado desde luego cuando hemos hablado del diablo siempre se produce una especie de hay una cosa muy curiosa fijaos que cosa más interesante nosotros cuando hacemos cuarto milenio siempre tenemos luego el minuto a minuto y cuando pusimos el documento sonoro del exorcismo resulta que fue el único minuto en que bajó pero no es que bajase es que la gente huyó en estampida y luego regresó que curioso parece mentir Alberto el miedo que sigue dando el diablo hoy en día si yo creo que hay ciertos temas que parece que ponen un poco los pelos de punta y el diablo es uno de ellos y muchos de nuestros oyentes nos lo dicen que hay veces que tienen que cambiar el diablo aunque sea solo por unos minutitos para poderse quitar el miedo de encima en cambio luego llegaron muchos mensajes en los que se nos pedía que pusiéramos el exorcismo completo e incluso que se lo mandáramos por mail eso es muy desagradable es muy desagradable escuchamos porque hay muchos comentarios de todo tipo de webs de caras espectrales en el chat ¿qué significa eso? o los caras de chat porque se puede ver desde dos puntos de vista vamos con los mensajes Antonio desde Tenerife en la laguna Tenerife ocurrió algo parecido a lo de México también nos escribe un chico desde Tánger Marruecos en la laguna Tenerife hubo un crimen satánico por cierto lanzo un llamamiento porque yo he un dibujo e intento buscar información sobre esta historia y al final nunca he sabido si fue o no fue o no he encontrado hubo un crimen se llamó crimen de los tilos en Galicia creo que en Pontevedra donde también una familia inmoló a parte de los miembros que la representaban sacando las vices es una historia muy rara que yo he visto en algún sitio y no he vuelto a tener información crimen de los tilos en Galicia si alguien tiene datos por favor que nos escriba si tenéis 4.0 nos escribe Soail nos dice que es un chico de Tánger, Marruecos y quiero felicitarlos por el programa la verdad aquí estáis arrasando y todo el mundo habla de ellos espero que sigáis que sí campeones podíamos hacer un programa desde esa maravillosa sociedad y además desde esa maravillosa cultura también hemos estado por allí ¿cómo se llamaba el amigo de Marruecos? Soail pues una abrazo muy fuerte amigo sabemos que tenemos muchos amigos en toda esa zona y que si es Asoail o Sohail bueno no lo sé pronunciar de España y Marruecos misma cosa y además están pasándose información unos a otros ¿no? y comentando lo que no sé es cómo cogen por internet voy en camión a la altura de Miranda no puedo asegurar lo que he visto pero no eran más de cuatro sombras a la altura del arcén qué miedo altura de Miranda pues cuidado porque está la zona hablamos de Pancorvo un poquito antes si es la carretera Nacional 1 a ver si este amigo de la rosca nos puede decir en qué punto casi exacto se encontraba cuando ha visto esas sombras la sombra de Pancorvo en la carretera es uno de los clásicos un poquito antes de llegar a Miranda Nacional 1 caramba con las pastillas de chocolate eran las verdes afrodisíacas es por apartar esas solamente para futuras noches de insomnio nos dice David desde Elda hola acabo de llegar y poneros porque a mi novio le da miedo el programa he visto la película La casa de Cera qué miedo me encanta el programa nos dice Regina la casa de Cera es un poco sí qué manía esto las parejas siempre hay uno que no le gusta el programa porque le da miedo qué manía un programa como el de Sábado tiene que esperar a que se duerma para escucharlo no es solo dar mucho miedo la recuperación de la memoria histórica es clave por razones éticas es un misterio de por sí con o sin sucesos paranormales y han de investigarse nos decía Luis somos Jesús policía y David monitor de Granadilla allí hemos observado bolas de fuego acercarse al pueblo y desaparecer nos gustaría hablar contigo hombre pues cuando queráis compañeros sabéis que hay una información también paralela en milenio3 arroba cadenaser.com pedimos disculpas porque son tantos los mails que se suele colapsar también tenemos el info arroba ykerjimenez.com como un mail supletorio por la cantidad de envíos que nos hacéis Granadilla que conozco perfectamente iba a decir como la palma de la mano pero no tanto es ese lugar deshabitado ya que fue un sitio maravilloso hoy está en ruinas hay muchos talleres gente que trabaja allí y bueno el paraje es espectacular junto al pantano de Gabriel de Galán hay muchas historias de luces precisamente y justamente allí Alex nos dice ¿qué me podéis decir de esas fantasmagóricas imágenes de ochate medio periódicos medio espectros? que no sé Alberto tú lo has visto la famosa investigación de los vingueros que se llamaba así bueno vamos a aclararlo para aquellas personas que no estén al tanto de lo que ha ocurrido y que déjame déjame que diga bueno pero no tomamos a risa como de los ser y más en navidad y estábando cerca del día de los inocentes pero sabéis la gente sabe que cuando algo bueno pues funciona relativamente contra Milenio 3 en cuanto bueno aquí se recibieron cartas siempre los mismos cartas por favor eliminen de la cadena ser Milenio 3 mira pues va a ser que no van a tener mala suerte en 4 si la mala suerte de que haya sido lo más visto de la cadena es que también nos hacen una promoción que yo de verdad a todos los críticos a todos los críticos a toda la gente hasta el pobre Alberto Granados también digo pobre porque es el último incorporado el último que ha llegado a esta nave del misterio también la ataca empieza a dar estopa es maravilloso yo os aseguro y esto es permitidme este pequeño impase yo me lo paso pipa no tengo tiempo de navegar por internet me mandan algunas cosas y yo digo caramba no sabe esta gente la publicidad que hace a Milenio en periódicos en reportajes eliminen fíjate Carmen una asociación que mejor de cuyo nombre no quiero acordarme pidiendo firmas para que quiten cuarto a Milenio y va a cuatro y nuestro programa ya es lo más visto y dicen no me extrañas si es que nos dan una publicidad pues como la ha pasado a Dan Brown con el código de la Vinci pero lo último que ha pasado ya no lo tomamos a risa porque bueno quien quiera verlo ha hecho un fenomenal reportaje Guillermo León en la web ikerjimenez.com bueno nos acusan de todo tipo de cosas hay gente que cree que bueno pues que nos inventamos todo allá cada uno allá cada uno y a cada uno el criterio de la gente que interviene en Milenio que sale entrevistada bueno y dicen que lo último es una foto hace unos 10 años de Ochate es una foto muy curiosa por cierto que no sé lo que puede ser es una foto de un ser con nariz prominente barbilla, boca y que surgió en un cristal hace bastante tiempo en la zona de Ochate yo supe de esto a raíz de ese magnífico amigo Enrique Chazarra en su tiempo Alfredo Reza los investigadores de Ochate y la publiqué en el año 96 total sesudos investigadores a los que mandamos un fuerte abrazo les deseamos feliz navidad dicen que otro fraude más que eso no es no es que la foto sea de un periódico sino que la cara la cara del fantasma es un periódico así como arrebuñado ¿por qué? porque han descubierto Alberto las letras sí tachan descubrimiento del siglo XXI una importante investigación además con las últimas tecnologías informáticas y bueno y resulta que bueno que leen el reportaje sencillamente es que esa foto de ese espectro fue publicado en una revista y el anuncio que había en la página esta era la página 96 pues suele haber anuncios en la revista ¿saben? en el 97 había un anuncio y las letras de ese anuncio en el escaneo suena que aparece en la cara del fantasma y esta gente que bueno bueno habrá que decir que muchas webs se alimentan ¿no? de fraudes, críticas siempre criticar a milenio o a cuarto milenio de verdad quien quiera verlo un poquito de risa lo hemos titulado y que reciben en la web y gracias gracias para que luego se crea cada uno lo que hay por internet y la cantidad bueno hay gente que tiene mucho tiempo libre y hace estas investigaciones pero nos ha parecido maravilloso las risas que nos hemos echado la próxima va a ser yo hice a Roque 3 cuidadito a quien mandamos las fotografías para que lo analicen porque vamos lo próximo es el ovni el ovni es un donus bajo mi opinión Lorca no murió sino que lo salvaron las monjas me gustaría saber si hay historias extrañas en Asturias especialmente en Oviedo bueno pues te respondo muy rápidamente la historia que os contaba de la luz prodigiosa maravillosa historia un libro fabuloso yo lo leí historias páginas ocultas de la historia Fernando Marías y Julián Bas o Juan Bas no recuerdo bien bueno bueno un libro recomendable total donde hablaban de esa posibilidad de esa leyenda urbana que se rumoreaba en Granada de que Federico estuvo en ese convento con la memoria perdida la memoria borrada después de ese tiroteo bueno desde luego leyenda en Asturias hay una te voy a dar un dato a ver si investigas y a ver si nos llamas y la información es recíproca porque es muy interesante se llamó la luz de Veneros una comarca asturiana pues tipo luz del Pardal tipo luz de Rivera Oveja en Asturias año 1990 consejo de caso la luz de Veneros incluso hubo alguna prensa concreta que publicó cosas sobre ese asunto hace muchos años Pablo desde Plasencia una pequeña aclaración Granadilla no está en ruinas ¿cómo que no? Granadilla está en ruinas bueno en ruinas está totalmente deshabitada y lo que quedan son casi como unos castros si hablamos de la misma Granadilla provincia de Cáceres junto al Pantano de Gabriel y Galán no hay más que ver las fotos muchas veces hola soy Mar de Betanzos mi padre es guardia civil y le voy a preguntar sobre el crimen de Pontevedra a ver si puede averiguar algo si eso os cuento pues claro que sí muchísimas gracias Mar claro que sí oye por cierto que opinión tenéis Carmen del personaje del hombre lobo hablábamos la semana pasada de Manuel Blanco Roma Santa es un personaje que el cine ha maltratado o que ha tratado bien tú que crees hombre yo creo que es un personaje que el cine ha convertido en un ser más o menos gori que acaba con esas películas tan sangrientas y que todo se lo come y que devora a sus víctimas y realmente no debía ser así si es que algunas personas estuvieron aquejadas alguna vez de esa enfermedad de la licantropía ¿tú que opinas Alberto del hombre lobo? pues la verdad es que alguna vez lo hemos tratado también en el programa y me parece pues un fenómeno a investigar sobre todo porque siempre tenía relación o cuando hemos estado investigando siempre tenía relación con auténticas enfermedades que fueron derivando y que a lo mejor la gente pues le ponía el sello de malditos y iban persiguiendo a esas personas que tenían ciertas enfermedades ¿no? me llama mucho la atención pues fíjate la semana pasada hablábamos de Manuel Blanco Roma Santa el hombre lobo nos lo contaba Francisco Contreras hematodixia porfiria licantropía muchas enfermedades ¿cómo ha tratado el celuloide esta historia? bueno nos lo cuentan los compañeros programa que viene después que nadie se puede perder del cine hola Iker buenas noches buenas noches también a todos los oyentes estamos en plena luna llena por eso la semana pasada tenéis aquí un montón de hombres lobo y esta vez nos toca a nosotros traer también unos cuantos y digo hombres porque mujeres ha habido muy pocas vamos a hablar ahora de la mujer loba pero brevísimamente hombres ha habido mucho como digo mujeres poca y aprovechamos para recomendar uno de los pocos libros recientes que hablan sobre sobre lobas sobre mujeres loba es del de la hermana de Anne Rice la mujer de los vampiros se llama exactamente Alice el libro se titula La Loga de Plata para los más aficionados seguro que ya lo conocen de Alice Bochar y ahora vamos a escuchar a Elio Castro que nos trae un montón de hombres lobo ya Ovidio en tiempos de los romanos contaba la leyenda de Licaón rey de la Arcadia al que Zeus convirtió en hombre lobo hay muchas leyendas sobre los hombres lobo seguro que las conoces son muy antiguas si es cierto hay otras muchas historias en torno al origen del hombre lobo y es que a diferencia de otros monstruos que conoceremos en este espacio la historia del hombre lobo se ha ido a lo largo de los siglos alimentando de cuentos y mitos que sobre todo han surgido en los pueblos y en el mundo rural quédase una vez un pueblo tan lleno de lobos que incluso le salió uno cuando subió en el cubo del pozo del agua calla con tus historias antiguas a no ser que quieras que los lobos te oigan Rómulo y Remo los fundadores de Roma fueron amamantados por una loba y quien de nosotros siendo niño no ha escuchado algún cuento con el lobo como protagonista que jornadas grandes tienes para verte mejor y es que el lobo ha representado para los hombres por una parte fascinación pero por otra la maldad algo dañino salvaje esa parte de la naturaleza que no se puede controlar ni domar la psiquiatría además estudia una enfermedad mental por la que algunos hombres creen que se convierten en lobos licantropía del griego licos lobo y antropos hombre el fenómeno por el cual un ser humano se transforma en lobo durante las noches de luna llena y vuelve a ser humano al amanecer varias son según las creencias populares las maneras en las que un hombre puede convertirse en hombre lobo una es por ejemplo copular con un lobo o con un perro otra es beber en una charca en donde ha bebido un lobo y una más es nacer la noche de San Juan o el día de Navidad dicen que los hijos bastardos de los sacerdotes se convierten en lobos cuando se hacen mayores si además el niño nace el día de Navidad con los pies por delante y se le juntan las cejas en la frente será lobo eso no lo olvides nunca en algunos países como Argentina o Uruguay existía la creencia de que el séptimo hijo varón consecutivo en una familia sin hembras se convertía en hombre lobo tan es así que en estos casos se llegó a pedir al presidente de la república que lo apadrinase para intentar impedir la maldición el cine casi desde sus inicios quiso plasmar en las pantallas todas estas historias de terror en 1913 ya encontramos un cortometraje que trata el tema de la licantropía aunque oficialmente se considera que la primera película que trata el tema data de 1935 y se titula el lobo humano es de un blanco y negro sin embargo tendría que ser como no la universal la que popularizó el personaje en una película de 1941 titulada el hombre lobo Gera Lugosi muerde a Lon Chaney hijo y se convierte en un hombre lobo también Claude Rains hace de padre de Lon Chaney y al final mata a su hijo si a grandes rasgos ese era el argumento de esa primera película Lon Chaney se hizo tan popular que se convertiría varias veces más en hombre lobo aunque claro con algunas variantes simplemente queríamos preguntarle sobre un tal doctor Frankenstein ¿Frankenstein? no mencione aquí ese nombre por favor díganos donde vive me dijeron que era un gran doctor que podía ayudar a personas a las que otros médicos no curaban en Frankenstein y el hombre lobo Lon Chaney buscaba al creador del monstruo para intentar remediar su maldición hubo versiones cómicas como la de Abótico Estelo e incluso su versión femenina ¿qué ha pasado? ya me ha atacado ella señor la mujer lobo fue la loba humana por cierto es el cine el responsable de divulgar la manera más popular de como alguien se convierte en semejante monstruo le ha mordido un hombre lobo le ha mordido te convertirás en lo que has perseguido tan apasionadamente la mordedura de un hombre lobo hace que el mordido se convierta en semejante bestia y como a grandes males grandes remedios ¿cómo se puede acabar con la vida de un hombre lobo? ¡un hombre lobo! ya me desolgas balas de plata ¡buena idea! las balas de plata son una creación puramente cinematográfica con los años las películas del hombre lobo cayeron en declive aunque de tanto en tanto volvían a aparecer ¿viste el hombre lobo? ¿cuál? ¿la de Oliver Reed? en algunos casos asociados a otros grandes monstruos del terror pero fue en los años 80 cuando el personaje renació con nueva fuerza gracias a películas como Aullidos y sobre todo a Un hombre lobo americano en Londres de John Landis mañana habrá luna llena te vas a transformar te convertirás lo sé lo sé en un monstruo esta película cambió todo el concepto visual del momento más espectacular de este tipo de películas es decir la transformación del hombre en hombre lobo fue un trabajo de uno de los mejores especialistas en efectos visuales Rick Baker John John Landis quería hacer la transformación de una manera que no se hubiera hecho nunca no al estilo de los chanes el globo se hacía confundido se ponía maquillaje velos se rodaba un poco se maquillaba más se volvía a rodar y luego se montaba todo pensó que transformarse en un animal tendría que ser doloroso y quería mostrar el dolor y que hubiera movimiento Rick Baker además ideó lo que él llamó transfocabezas y transfomanos para dar la impresión de que las manos se convertían en garras y patas y la cabeza y la cara en los hocicos y los colmillos del lobo con el tiempo y con los efectos generados por ordenador los hombres lobos cinematográficos han ganado en espectacularidad pero quizá han perdido algo de alma se ha perdido la personalidad que le daba el actor que le interpretaba los hombres lobos son un auténtico incordio durante su primera luna llena son difíciles de controlar el cine español no solo ha tratado el tema del hombre lobo en películas como el bosque del lobo sino que ha dado para el cine a uno de los mayores especialistas en la materia Jacinto Molina más conocido como Paul Nashi hubo la idea de escribir un guión sobre el hombre lobo el hombre lobo me había impactado mucho la creación de Lord Shani y Lord Stalvo y entonces decidí escribir una película sobre el hombre lobo cuyo título era la marca del hombre lobo Paul Nashi se ha convertido en el hombre lobo en el cine decenas y decenas de veces en películas como La noche de Valpurgis o Licántropo y es un cineasta de culto para millones de fans de las películas de terror en todo el mundo su hombre lobo casi siempre ha tenido el mismo nombre Valdemar Valdemar escúchame Valdemar 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 si Valdemar Daninsky el caso es que ya ven a pesar de las muchas balas y de los crucifijos de plata que se han empleado contra ellos en más de 100 años de cine nadie ha logrado acabar con el hombre lobo la estirpe sanguínea del lobo debe ser extinguida el último hombre lobo debe ser destruido buena prueba de ello es que hemos visto hombres lobo en títulos tan recientes como Valdemar o en una de las entregas de Harry Potter así que estén alerta siempre que oigan un aullido y haya luna llena tengan mucho cuidado un hombre lobo puede estar cerca hay algo que nos quieras contar desde el otro lado manda un SMS al 7640 escribe la palabra milenio espacio lo que nos quieras contar comentaristas de milenio 3 siempre al otro lado desde la cadena SER queremos felicitar a todos los que disfrutan con la radio a quienes confían en ella a los 523.000 oyentes de Punto Radio al 1.403.000 de Radio Nacional al 1.872.000 de Onda Cero a los 2.316.000 que sigue en la Jope y por supuesto a los 4.996.000 oyentes de la SER felicidades felicidades Cadena SER una radio como Dios manda un experto en clonación subcoreano defiende la veracidad de sus hallazgos el primer científico en clonar embriones humanos es su coreano Juan Wux asegurado durante una rueda de prensa celebrada en la Universidad Nacional de Seúl que demostrará la veracidad de sus hallazgos frente a las crecientes sospechas surgidas en torno a sus trabajos no hay duda de que logramos producir 11 células madre de embriones humanos clonados de un paciente y de que poseemos la tecnología para crearlas de nuevo asegurado durante estos últimos días uno de sus colaboradores le ha acusado de manipular datos de sus investigaciones ya que no existen las citadas células madres de embriones clonados el especialista indicó que 6 de las células madre se contaminaron con Mo en el proceso del mantenimiento pero agregó que aún quedan 5 congeladas con las que se podrá mostrar la validez de su trabajo Juan de 52 años se situó en la cúspide de la comunidad científica mundial cuando en febrero del año pasado anunció que había clonado por primera vez embriones humanos y extraído células madre de ellos la investigación sobre células madre puede convertirse en una de las panaceas del futuro para atajar enfermedades ahora consideradas incurables como el SIDA, la diabetes o el Parkinson por cierto que el camionero Juanjo nos comentaba que en la zona de Ibriviesca había ocurrido eso lo dejamos ahí dejamos ahí el dato Alberto Granados acaba de hablar con él precisamente y estaba el hombre un poco aterrorizado por cierto no nos extraña que estén aterrorizadas las personas que se encuentran con fenómenos tan extraños como este dibujo que tengo aquí un dibujo que recuerdo perfectamente Carmen y que me asombró ocurrió en Cuarte de Huerva a Zaragoza y es uno de los encuentros con lo insólito encuentros con lo absurdo que a mí desde luego me dejaron muy impresionado lo investigó el fenomenal compañero y corresponsal de este programa en Aragón Ángel Briongos ocurrió en un patio vecinal ¿os imagináis la escena? un niño con tan solo 10 años pero que 25 años después del suceso lo recordaba perfectamente fielmente y es uno de esos sucesos escuchando muy bien que es tan absurdo que uno piensa caramba si alguien se inventa algo se inventaría algo más lógico más creíble el gran misterio del fenómeno misterioso de lo extraño de lo inexplicable de lo desconocido llamadlo como queráis es que a veces los testimonios fidedignos de personas concretas de personas racionales algunos que han sido niños viéndolo y que se les ha quedado marcado a fuego en la mente es precisamente eso el marchamo de lo absurdo nadie se atrevería a contar algo así para ser creído a no ser que la historia sea tan fuerte que no se pueda obviar ocurrió en 1976 entre 75 y 76 en un patio vecinal una casa en las afueras de Cuarte un pueblo cercano a Zaragoza esos patios que se ven varias manzanas de casas en su parte trasera ahí había alguien escuchamos a Ángel Briocos bueno un niño principalmente fue el testigo porque cuando yo lo entrevisté pues han pasado aproximadamente 20 años pero era algo que él recordaba por el impacto que le causó era un ser volador estamos hablando que esto ocurrió en el año 75 o 76 aproximadamente él contaba 9 o 10 años de edad pero lo recordaba a sus 30 35 años aproximadamente con total claridad ¿no? entonces él estaba comiendo y bueno pues levantó la vista enfrente de él había una terraza y en el momento en que levantó la vista de repente un ser con una túnica blanca que le cruzaba una especie de banda de color rojo amarronado una especie de púrpura y demás con un pelo desaliñado largo con una barba muy poblada y con unos ojos que eso es lo que le impactó junto a la a lo estático del propio ser porque digamos que pasó volando de derecha a izquierda delante de la ventana de la terraza que él tenía enfrente pero los ojos y sobre todo la rigidez del ser que parecía estar sin vida que parecía no tener ningún tipo de movilidad más que flotando a unos 5 o 6 metros de lo que es la terraza aproximadamente de derecha a izquierda y esos ojos que se clavaron penetrando la mirada en el niño que extraño en verdad un niño 10 años 1976 cuarte mira por el balcón y se encuentra con eso cuantos terrores infantiles hemos tenido quien tiene por ejemplo la habitación mirando al balcón que siempre hay alguien en la ventana aquella historia ocurrida en Cantabria de Miguel Oribe mineros de Santander que se encuentran un ser una cara mirando por la ventana mirándote a ti es una de las pesadillas que uno puede tener esta era una pesadilla era una alucinación era una especie de espejismo que era escuchamos a Ángel Briocos asustado pensando en lo que había visto hasta que reaccionó por fin y pudo asomarse al exterior del balcón una vez que se asomó al exterior del balcón ya no observó absolutamente nada lo curioso es que a la izquierda había otro bloque pegando con la propia terraza es decir lo que allí sobrevoló estamos hablando de un piso que era el último piso no podía haber ninguna broma de nadie había tenido un tejado en fin o sea habría otro piso o lo atravesó o se desvaneció completamente en aire lo contó a su madre no le hizo ningún caso bueno pensó que era algo de cosas de niños y demás pero es una de las cosas que él recordaba 20 años después como si hubiera sido y es que es difícil de olvidar aquel niño aquel muchacho que ya no quiere volver a contar la historia que sabe que es real se acordaba sobre todo de aquella cara aquella cara que le miraba si a uno le ha pasado desde luego no nos extraña que nunca deje de pensar en ello un rostro calabérico prácticamente con unos ojos enormemente abiertos que prácticamente asustan entonces él no podía identificarlo con nadie podríamos decir que tendría un aspecto de una persona que hubiera estado unos cuantos días sin comer sin peinarse sin arreglarse pero eso sí envuelto en una túnica blanca completamente ahí está el ser de cuarte imagínate lo que hace en esa visión Carmen no, no me lo quiero imaginar hay mucha gente que ha visto este tipo de experiencias este tipo de historias ahora cambiamos de tercio porque vamos con los últimos mensajes y las últimas noticias eso sí quedaos con esa imagen pelo desaliñado como un vagabundo flotando y mirando fijamente y estamos ya casi en la recta final Carmen y aprovechamos para hablar de un misterio que siempre se produce siempre acontece en las inmediaciones de las campanadas o cuando bueno vas a ir al bordo de navidad por cierto que Alberto tú vas a ir al bordo de navidad ¿no? vamos a ver siempre suele surgir este tipo de noticias cuando nos encontramos pues cerca de la lotería o de las campanas de fin de año y ahora un mentalista que dice que aceptó el bordo el año pasado porque además se hizo una prueba ante notario y todo pues que quiere parar las campanadas a ver si vamos a estar con la uva un mentalista sí 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 el mentalista Juan Carlos Cofrades muy bien que es conocido artísticamente como Carlos Santillana y que el año pasado acertó el número agraciado con el bordo de la lotería de navidad se llama Juan Carlos Cofrades y es conocido como Carlos Santillana o sea como el super ariete Carlos Santillana Carlos Santillana del Real Madrid bueno pues dice que este año va a detener el reloj de la puerta del sol del Madrid durante las campanadas de fin de año pues a lo mejor la echan al pilón seguramente aquí tenemos un mal beber seguramente y dice que el número ganador será él no el número ganador fue el que dio el año pasado que fue el 54.600 habían grabado un vídeo donde daba ese número ante notario lo habían guardado lo habían dejado pues ahí colgado en la torre de Bujaco de Cáceres a la vista de todos y es cierto que salió salió ese número en fin hay cosas que son dignas de bueno siempre pasa como la calle de verdad estos personajes siempre surgen a final de año es increíble si además es que fíjate son unas fechas estupendas para llamar la atención o sea que cambia año a llamar la atención no nos ha puesto Noel Calero que ha tenido un siroco final no nos ha puesto no se ha limado la mano de madera hoy no nos ha puesto nuestro querido hombre de palo pero nos ha puesto esto y a Michelle Yard que también es parecido vamos con los últimos mensajes en Canarias hubo un crimen horrible donde murió una familia entera el crimen de Tamaraceite el crimen de Tamaraceite fue a principios de los 70 muy horrible investigarlo en el antiguo pueblo de Sartaguda abandonado hay muchos fenómenos extraños nos dice Vicky en Cantabria existe la leyenda del licántropo aparece en los montes de Barrera y tiene un mechón rubio todavía me da miedo escuchar esa historia trabaja en el Auditorio Nacional de Música de Madrid alucinaríais con lo que pasa allí por las noches me costáis el divorcio viernes y sábado seguir así que va bien feliz navidad y un nuevo año cargado de milenio Feliz Navidad Carmen Noel, Alberto os dejamos con los informativos y la semana que viene más estaremos con dramatización vuelven las dramatizaciones